La sonrisa de Luisa Fernanda Tavares está llena de satisfacción. La vieja escuela de la vereda la oculta en Támesis tuvo que ser demolida por fallas estructurales. Ahora la historia es distinta con la nueva estructura que les fue entregada a los 30 niños que allí estudian y habitantes del sector. De pronto se caía y la tuvieron que tumbar y hacer otra nueva. El tiempo de espera mientras se construía el centro educativo no fue fácil. Los niños se desplazaban varios kilómetros a otro centro para avanzar en el calendario escolar mientras se construía su nueva escuela. En principio fue muy duro porque como padre de familia no se puede pagar los pasajes de los niños hasta el corrimiento de Palermo. Entonces fue algo muy difícil, los niños tenían que madrugar mucho. Otro centro educativo rural nuevo y dotado también fue entregado en la vereda San Isidro, beneficiando a 55 personas entre niños, jóvenes y adultos. Más de 1.300 millones de pesos fueron invertidos gracias a una alianza público-privada. Unas grandes sedes totalmente construidas, nuevas, modernas, con una dotación extraordinaria, una manera de darle mejor calidad en la educación a nuestros niños campesinos. Está muy amañadora y ahí sí queda más fácil venir. Además de esta infraestructura, los niños podrán acceder a programas educativos, deportivos y culturales que antes no tenían. Un inicio de año que Luisa Fernanda, sus compañeros y habitantes de estas veredas sabrán disfrutar y cuidar.